Vocabulario gracioso en otros idiomas ¿Cómo se dice trueno en alemán? Nubes crujen ¿Cómo se llama en ruso al perro que se come una rosquilla? Trosquimaca rosca ¿Cómo se dice noventa y nueve en chino? Cachichén ¿Cómo se dice espejo en chino? Pelochichoy yo ¿Cómo se dice borracho en chino? Zampao ¿Cómo se dice codazo de fútbol en árabe? Terrajo la jeta ¿Cómo se dice ascensor en árabe? Alibaba ¿Cómo se dice suegra en ruso? Ají ¿Cómo se dice suegra en griego? Estorba Gracias corazones por dejar huellas Si sois nuevos invitados quedáis y suscribís al canal ¿Cómo se dice mal aliento en africano? Tutufo matufa ¿Cómo se dice calzoncillo en portugués? Amaca do hueveiro ¿Cómo se dice sostén en portugués? Amaca do ateteiro ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? Quita Caquita ¿Cómo se dice autobús en alemán? Suban es jóvenes Empujen Bajen Pues chicos, chicas, amigos y amigas Este es el vocabulario Gracioso con sentido del humor Que he elegido Para este vídeo En otros idiomas Y la verdad que es muy ocurrente Y hace gracia Las palabras Cultura Y diccionario En otros idiomas Besos Besos y flores, corazones Nos vemos En otro vídeo Os quiero amigos